San Lorenzo del Barrio Espino, aquí mezclando el 4 puertorriqueño con el Valle 4, el Valle 4 lo llamamos ya, ¿cierto? La Conga, las voces, maravilloso suena eso. Y muchos me conocen, un saludo a mi gente en Colombia que me está viendo, un saludo a mis amigos allá en el municipio de La Concha, por allá hay un amigo mío periodista, y muchos me conocen acá y en el mundo porque soy improvisador. Este tema de las canciones también me gusta llevarlo, pero vamos a improvisar un poquito en trova dobleteada que son 8 versos, improvisación 100%, y vamos en la mayor, y como dice Maestro Pilo. Muy buenas noches a todos, estamos pasando rico, porque hoy le estamos dando un regalo fuerte rico, directo desde Colombia, llega la improvisación, con la trova dobleteada que es de tipo exportación. Pero aunque por la pandemia, hoy si no los puedo ver, aquí por esta pantalla, yo les quiero con placer, porque el COVID-19, a eso no le hago caso, póngase la mascarilla si quiere dar un abrazo. Saludos en la pantalla, los que están allá en la red, porque en los canciertos toca, hacelos por internet, un saludo a Colombia, lo llevo en el corazón, con el cuatro que se junta con el precioso acordeón. Mañana es acción de gracias, y a mí me parece raro, yo duré como tres horas, corriendo detrás de un pavo, porque es que aquí tome un pavo, aunque no lo crea la gente, en Colombia se emborracha, con un trago de alcaliente. Aquí también no hay borracha, según le dijo el Paisita, aquí le dan un pitorro, y le brindan rocañitas, pero es que miren a Pilo, que me explique necesito, después de que esté borracho, no mata el animalito. ¡Opa! Estamos en Puerto Rico, brindándole con amor, y llevando con orgullo, mi bandera tricolor, amarillo, azul y rojo, que yo la quiero exaltar, porque es que Colombia es arte, y no es solo Pablo Escobar. Estamos en Puerto Rico, en un pueblo muy divino, que se llama San Lorenzo, y este es el famoso Espino, aquí yo me estoy quedando, y en la droga que se afilia, aquí tengo mis amigos, de la droga una familia. ¡Mamito! Vamos, no más rapidito, que me quiero despedir, si te acelera un poquito, yo no me quisiera ir, porque es que esto está muy bueno, está muy lindo, el concierto, lo presenta Carmencita, y también Silva Roberto. Yo ya me voy despidiendo, mi estimado trovador, porque yo ya estoy cansado, y se me funde el motor, hasta luego que estén bien, solo falta que les diga. Un aplauso a Puerto Rico, y que mi Dios lo bendiga. Muchas gracias, mi gente, un saludo. Gracias, Juan Fernando, el paisita.